¡Adiós! 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 Después de dirigir la pista por casi siglo y medio, los elefantes del circo hermanos Ringling y Barnoon y Bailey han dado su último espectáculo. Estos 11 elefantes asiáticos ahora tendrán otro tipo de tour. Se reunirán con otros 29 en un centro de conservación en Florida. El entrenador Jonathan Lee Iverson asegura que estos grandes gigantes siempre se roban el show. Podemos tener artistas de trapecio, podemos aventar gente de cañones, pero si un elefante sale a escena, puedes caminar sobre agua, pero déjame decirte que ese elefante va a tener toda la atención. Los elefantes han sido un símbolo icónico de circos americanos desde los 1800, e incluso desfilado en calles de ciudades. Pero la creciente preocupación por el bienestar de los elefantes en los circos ha obligado a ciudades como Los Ángeles, Miami y Austin a prohibir a poner restricciones en el uso de animales salvajes o exóticos, como los elefantes. El historiador especializado en circos, Dominic Yadou, asegura que las provisiones de la ciudad, además de los costos de mantener la tropa en el tour del circo, hacen el negocio poco lucrativo. Para Ringling, viajar con los elefantes, si no pueden alcanzar esos grandes mercados, tendrán una enorme pérdida económica. Pero activistas de derechos de animales dicen que permitir a los elefantes retirarse es solamente una táctica de relaciones públicas, y prometen continuar protestando el uso de otros animales de circo. Esto cambia la apariencia de un circo. ¿Qué sigue? ¿Habrán otros animales que tal vez ya se hayan jubilado? Estamos trabajando en crear un espectáculo con mucha tecnología nueva, con una apariencia del espectáculo totalmente distinto. El maestro de la pista, Iverson, cree que los animales siempre tendrán un rol en el mejor espectáculo del mundo. Las pistas de circo que ves fueron inventadas para caballos, para animales. El circo se trata de seres vivos. Es a lo que nos dedicamos. Dana Jacobson, CBS News. ¡Gracias!